Soy Rocío Núñez de Espinosa, natural de Abancay, Apurímac. Ingresé a las escuelas oficiales de la Fuerza Aérea del Perú porque me gusta la mecánica y el mantenimiento de motores. Y sé que como mujer puedo demostrar que este trabajo no es solo para hombres. Podemos tener un eficiente desempeño y nuestras áreas asignadas. Tú también puedes ser parte de nuestro equipo. Instituto Tecnológico Aeronáutico, ESOFA. Formando profesionales con futuro.